Lelelele Por el pasar de los años He aprendido en la vida Que se vive intensamente Porque si no se termina Por el pasar de los años El cariño más bueno Se aprecia lo que se tiene Se respeta a lo ajeno Agua dulce, agua salá Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá Te quita la vida, te quita y te da Agua que cae del cielo Sobre las olas del mar Yo te quiero bebé dulce Y tú te pones salá Yo te quiero bebé dulce Y tú te pones salá Agua dulce, agua salá Agua dulce, agua salá Te pediste un beso Te pediste un beso A la orilla del mar Como no te lo daba Como no te lo daba Te pusiste a llorar La lágrima tuya La lágrima tuya En la arena cayó Y una ola atrevía Y una ola atrevía Hacia el mar la llegó Yo me enamoré de noche Y la luna me engañó Yo me enamoré de noche Y la luna me engañó Otra vez que me enamoré Será de día y con sol Otra vez que me enamoré Será de día y con sol Yo me enamoré de noche Y la luna me engañó Yo me enamoré de noche Y la luna me engañó Otra vez que me enamoré Será de día y con sol Otra vez que me enamoré Será de día y con sol Torero Para estar a su lado Hay que ser torero Y medir la distancia Que va su cuerpo Traiga tan confiado Y en su terreno ¿Por qué? Porque puede herirte Sus ojos negros Torero Hay que ser tan valiente Como un torero Paraís y campos A robar los pesos Para darle de cerca Sin burladero Hay que ser Torero 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 Le, 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 le ¡Suscríbete al canal!